Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a estar limpiando y decorando mi sala. Vamos a darle unos toques del Día del Amor y la Amistad. Va a ser algo muy mínimo. Hay que representar este mes de febrero festejando el Día del Amor y la Amistad. Y pues bueno, para todos los nuevos que van llegando aquí a mi canal, bienvenidos. Espero que les guste mi contenido. No olviden suscribirse aquí a mi canal. Activen la campanita para que de esa manera YouTube les notifique cada vez que yo suba un video. Y pues bueno, voy a estar empezando a limpiar esta puerta, que esta puerta es la que me lleva al patio de mi casa. La verdad es que tengo dos perritos y pues tengo también dos nenes pequeños. Bueno, no tan pequeños, pero son niños chicos. Y pues esta puerta siempre me da un dolor de cabeza porque pues a veces está la baba del perro, las manitas, las huellas y todo eso. Bueno, en fin, voy a estar usando este producto que se llama Everspring. Lo consiguen en la tienda de Target. Es muy bueno. Me gusta usarlo para limpiar los muebles también. No huele mal, no tiene ningún químico. Son productos naturales y la verdad me gusta muchísimo. Lo utilizo mucho aquí para la limpieza de mi casa. Voy a estar limpiando lo que es la chimenea porque esta chimenea últimamente se me llena muchísimo, muchísimo de polvo. Yo creo que le hace falta el cambio de filtro a lo que es a mi casa porque sí he notado que últimamente se acumula bastante polvo. No huele mal, no huele mal, no huele mal. No huele mal, no huele mal, no huele mal. 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 Bueno, como ustedes pudieron ver, la limpieza fue muy mínima. Casi no tenía así mucha cosa tirada. Lo único que estuve sacudiendo fue pues lo que es el polvo. Ahora solamente voy a terminar de aspirar para empezar con la decoración. Voy a estar cambiando esta mesita de este lado del sillón. Voy a ver cómo queda. Si es que me gusta, pues la voy a estar dejando aquí. Y en esta esquina donde estuve quitando, removiendo la mesa, voy a estar colocando esta lámpara. Para esta decoración voy a estar reutilizando lo que son los cojines que ustedes ven aquí. Yo no compré cojines, muchachas. Siento que es una temporada muy cortita, pero aún así vamos a lograr a darle esos colores que se festejan para el Día del Amor y la Amistad. Bueno, en este caso yo tengo ya este cojín en color rosita. Creo que es perfecto para este mes del Día del Amor y la Amistad. Tiene colores rosas, tiene colores azules, muy bonito. Se me hacen unos colores muy, muy tiernos. Aquí en el sillón voy a estar colocando esta cobijita que yo ya tenía. Es en color blanco y siento que va perfecto para esta decoración. Se me hace que se ve todo muy tierno y muy acogedor. Estos jarroncitos de madera se me hacen muy, muy bonito. Estos yo los tengo ya desde hace más de dos años, si es que no mal recuerdo. Los compré en la tienda de Hobby Lobby, pero aún los siguen teniendo. Por si ustedes gustan obtenerlos, búsquenlos ahí. Y le voy a estar colocando estas rosas. De hecho, yo también estuve utilizando estas rosas en mi cocina. Por si no han visto el video aquí abajito en la cajita de descripción, les voy a estar dejando el video de la decoración de mi cocina. Y pues bueno, así es como se ve. Las rosas le dan un toque muy diferente. Son rosas secas, son rosas que a veces uno, cuando nos regalan rosas, muchachas, guárdenlas. Si les gustan las rosas secas, si les gusta ese estilo vintage, les aseguro que les va a quedar muy, muy bonitas. Aquí en la mesa, en la mesita de centro, voy a estar colocando este libro. Ya saben que los libros son muy útiles para la decoración. Y le voy a estar colocando esta base que es de la tienda Target. Y voy a estar colocándole estas hermosas rosas en color rosa. Muy, muy tierno ese color. Me gustaron bastante. Y le voy a estar poniendo ramitas de eucalipto. Para decorar tu hogar, con solo agregar los colores de la temporada, el rojo, el rosa, el blanco, agregar flores frescas, con los colores que se están utilizando para la temporada. En este caso, como estamos en el mes del amor, pues poner colores rosas, colores rojos, los colores que a ti te gustan. Pues eso hace una gran diferencia para decorar tu hogar. No hace falta comprar letreros que digan Feliz Día del Amor o comprar cosas así. En mi caso, no soy de casi comprar así como letreros que digan como Feliz Navidad o Happy Thanksgiving o Feliz Día, en este caso, Feliz Día del Amor. Siempre me gusta con solo utilizar los colores. Eso es más que suficiente. Hace ver tu hogar muy bonito, muy elegante y muy fresco. Déjame saber en los comentarios si tú eres de las personas que decora para esta temporada del mes de febrero, del Día del Amor. En mi caso, es mi primer año que yo lo estoy haciendo y la verdad es que estoy encantada de poder compartirles estas ideas. Pues bueno, aquí ustedes están viendo que estoy poniendo este bowl que es de la tienda Target, es un bowl muy pesado, muy bonito. Y le estoy poniendo este pedestal que es como de metal en color negro y se me hace muy, muy bonito. Ahora voy a estar colocándole esta hermosa vela en forma de corazón que de hecho esta vela era para mi cocina, para la decoración de mi cocina, pero estaba tan grande para el lugar donde yo la quería utilizar. Así que pues ahora le toca a mi sala. Bueno, ahora le voy a estar colocando estos candelabros. Estos candelabros son de la tienda Hobby Lobby. Tengo muchísimo tiempo con ellos. Yo creo que tengo más o menos, tengo como tres años con ellos y estoy, muchas de las cosas las estoy reutilizando. La mayoría de las nocas, yo no compré muchas cosas para decorar. Siempre trato de buscar aquí en mi casa o de cambiar las cosas. Buscando en tu casa, cambiando las cosas, eso va a ser una gran diferencia como si hubieses comprado cosas nuevas. Aquí al lado de la chimenea estuve colocando estas pampas para hacer el ambiente más acogedor, más romántico. Y también estuve colocando este banquito. Y encima del banco le estuve poniendo un bowl de madera para darle así como que otro contraste, ¿verdad? Bueno, yo estuve haciendo esta guirnalda con corazones porque pues yo dije, pues bueno, ¿dónde están los corazones? Seguramente ustedes también quieren ver corazoncitos o no sé. Como yo les mencioné, no soy de las personas que suele comprar así cosas muy de temporada. No sé si me explico. Pero se me ocurrió hacer esta manualidad de corazones. Son de unas hojas de un libro viejito. Y estuve yo haciéndola yo misma. Así que esto me salió totalmente gratis. Ustedes también lo pueden hacer. Y sale pues gratis, muchachas. Aquí arriba en la chimenea voy a estar colocando esta rosa que es de cemento. Esta es la tienda de Hobby Lobby. Y por supuesto agregar unas velas. Y así de sencillo lo voy a estar tejando. Ahora voy a estar decorando lo que es esta mesita muy sencilla. Voy a estar colocando este libro. Y encima le voy a estar colocando otro libro. Y lo dejaré abierto. Y encima le voy a estar colocando esta rosa. ¿A poco no está muy bonito? Se me hizo muy bonito, muy romántico. Está perfecto para esta temporada. Me fascinó. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que estas ideas hayan sido de tu agrado. Ya saben que yo les estoy brindando diferentes tipos de ideas. Pues bueno, ahora sí las voy a dejar con estas hermosas tomas. Espero que los disfruten. Los quiero. Bendiciones. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!